Música 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 Hay minas en un par de empatía en mi reyes Para que haya miseria No voy a la calle de frente por el migaio Pero baile de seguida Las viejas que es un mujer Por santo del día Me dieron mucha alegría Adentro de mi son rodeado por tu Seguro estaré feliz Tuyo perdido perdón Me lo dediqué a mí Y me invité un salón Y el más de lo volví Pero eché en la cariz Y sígale al nuevo saber Que no pierdes eso Que no arrepentó el día de hoy Si yo me estuviera viendo La cumpleaños De los negocios De santos De mi tradición Y el salón Cérdame Interrúndanos No me daño Y el salón De los corridos Le recuerdo Que la verdad Se está solicitando Un poco a poquito Lo vamos a ir complaciendo Para todos ustedes Por acá por ese lado Lo estás invitando La canción De un puño de tierra Para Higino y Cornejo Claro que sí Está cumpliendo años De parte de la novia Ahorita lo vamos a ir complaciendo Con las canciones De los corridos Todos los temas Que lo está solicitando Un poco a poquito Claro que sí Vamos a darle Le llega papelito Vamos a recordar Las canciones Que traemos dentro De la grabación De saludos allá Para La China Rivera Que radica El estado de la florida De parte de su prima Valguien que la quiere Un montononon Y espera verla Espera Espera verla Muy pronto Así nos llegó El reporte Para La China Rivera Allá en el estado De la florida No me suelte la parejita Sáquice Para mi compa Alex Portuño Ándale Salud Ahí está el saludo Esto suena De la grabación De disco número 4 Los corridos sin goles Se llama El corrido mental Que suene bien Oiga Ahora compa Pienso Ahí va viejo A ver Me invitaron A tocar A una fiesta De pesado Había mucho Había mucho que probar Había mucho El pistolado De repente Y hay un tal Poder de ser pecado Al topo Vengan Muy querido Y apreciado Y a sentir Al salvar Todo Que hayan a un lado Decidir a preguntar Para darme Con cuidado Preguntar Al pechado Sabes De quién Es ese hombre Medico Es el encargado De la plaza Y no sé nombres Quiere más desconcertado Pues se ve Sercibe el hombre Pues salió Como la pizza Se mueve la persona Y le trajeron Para las chicas Por así De la perrón Escogió La madurita Y empezó La marchandona Y aquí Esta 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 Que un paro de español evalúa el millonado Que chulada de alemán no va a ser la reportada Cuando el paraílo montó, se albó a un sol agallado Dispararon las pistolas, unido el escordecedor Le toqué decirte, ojo, algo, chico, ayolo, bailo Entre aplausos y brazos, la pasancha se encabó Para el mundo algo te encuentro, si no se quiere sentar Tal es tan entrecente, tal es bien, tal es mal Lo cierto es que escucho pieza, torrante y cementar ¡Gracias! 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 ¡Dos naves! ¡El bala Bozadena! ¡Dios, dios! ¡Dale con el bien! ¡Para que te respete, para que no lo vuelva a ser! ¡Dale con la mano! ¡Dale con el pie! ¡Para que te respete, para que no lo vuelva a ser! ¡Dale con la mano! ¡Dale con la mano!